La región Brunca está llena de atractivos turísticos y culturales, sin embargo, hay aspectos en los cuales se tiene que trabajar. Así lo menciona el ministro de Turismo, Wilhelm Rodríguez, quien dijo que los esfuerzos se deben enfocar en las facilidades en infraestructura, con formación de diferentes tours y transporte a lo interno de la zona, porque actualmente se carece. Asimismo, facilidades en hospedaje y alimentación con un mejor nivel para el turismo internacional. La región Brunca, sin lugar a dudas, tiene una ventaja sobre casi todas las regiones, y es el atractivo cultural y turístico que tiene la región. Desde el punto de vista de los atractivos, ellos están completos, la región está completa. Lo que necesitamos es dos elementos importantes en esto. La parte de las facilidades en tiendas e infraestructura, la parte de conformación de tours, de producto, y la parte de transporte, de transporte interno a lo interno de la región. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el próximo paso que tenemos que dar es precisamente potenciar esos atractivos con un sistema de transporte interno que permita a los turistas que vienen, nacionales o extranjeros, disfrutar de toda la región y que las facilidades en tiendas y hospedaje, en tiendas y alimentación, tengan un nivel que permita llegar a la atracción de turismo internacional. Esos son los dos pasos y estamos seguros que si lo logramos, vamos a estar en las mejores condiciones para explotar definitivamente la región en los niveles que queremos. Este tema lo trataron durante la visita al jerarca al Cantón de Golfito, para una reunión con alcaldes y vicealcaldes recién elegidos, así como con aquellos alcaldes con los que han colaborado en el Instituto Costaricense de Turismo a lo largo del tiempo. En este encuentro, también estuvieron presentes representantes destacados de la región brunca, incluyendo a la Policía Turística. Se aprovechó para presentar un informe detallado sobre los avances logrados en relación con los compromisos adquiridos por el ICT en la zona, evidenciando las acciones concretas. Todos los participantes expresaron su satisfacción ante la transparencia en la rendición de cuentas y manifestaron el interés en seguir colaborando de manera estrecha, especialmente a medida que los alcaldes y vicealcaldes electos asuman nuevas responsabilidades. Yo creo que el potencial turístico que tiene nuestra región es sumamente inmenso, en razón de que tenemos diversificación y podemos ubicarnos de un lugar a otro en muy poco tiempo. Tenemos todo lo que son las zonas costeras, nuestras playas y obviamente también tenemos las alturas como en el caso de Cotobrús, donde se produce café y hay muchos emprendedores en ese sector y así en los diferentes cantones de nuestra región. Creo que nuestro cantón en ese sentido tiene una gran riqueza natural. Tenemos cosas naturales únicas en el mundo, como lo es el Golfo Dulce, uno de los cuatro fiordos más importantes del mundo, en donde viene la ballena jorobada todos los años, no solamente a pariarse, sino a parir sus crías. Después tenemos todo un bosque primario que nos rodea, tenemos parque, como lo es el parque de piedras blancas, a quien estamos tratando de darle un impulso y obviamente no podemos obviar también todavía el parque de Corcovado que le pertenece a Golfito. Entonces la riqueza natural que tenemos para efectos turísticos es inmensa, es grande y sobre todo es diversificada. Y nuestro cantón tiene cosas muy lindas, muy importantes, por eso hemos ido poco a poco apoyando todos aquellos proyectos de marinas, porque necesitamos que el inversionista también, y generando las condiciones para que el inversionista poco a poco vaya llegando a Golfito y que de verdad se sienta a gusto y que mejor que con toda la naturaleza que nos rodea, las playas que tenemos, acá tenemos la segunda ola izquierda más larga del mundo, una de las diez playas más seguras, como lo es Playa Zancudo y Río Claro de Pavón. Entonces tenemos mucho en Golfito que ofrecer desde el punto de vista turístico y lo que hemos ido tratando es de irlo potencializando, generando las condiciones en infraestructura vial y sobre todo también tenemos que seguir trabajando con el tema del agua para seguirnos desarrollando y seguir trabajando por nuestro cantón. Me siento muy contento porque esta región, la región Brunca en especial, tiene un gran potencial desde el punto de vista turístico. Tenemos la posibilidad de tener bellas playas como esta que está a mi espalda y al mismo tiempo, en poca distancia, poder tener un cambio de clima y tener bosques con grandes riquezas naturales y también con un clima muy agradable. Mi cantón Cotobrus en especial cuenta con las zonas más altas, zona fresca, que tiene mucho potencial para el avistamiento de aves y también una zona con una gran variedad desde el punto de vista cultural. Podemos encontrar la población nove, la colonia italiana y también el impacto que ha generado la población panameña en la cultura de nuestro cantón. Gran gastronomía y también mucha calidez humana que también podemos encontrar. En la región Brunca Sur tenemos una mezcla perfecta. Playas, playas, ríos, montañas, manglares, la historia precolombina, la mayor biodiversidad del país, la flora, la fauna, el avistamiento de ballenas, muchas cosas que podemos ofrecerle al turista nacional y también al internacional. Esto tiene que permitirnos la puerta al desarrollo y con ello generar bienestar y oportunidades a nuestros pobladores. Es importante que todos los cantones de la región Brunca Sur nos enlacemos, que trabajemos en una estrategia conjunta que como dije antes nos venga a generar bienestar a todos como hermanos, como habitantes de esta zona linda del país. El ministro de turismo realiza constantes giras a la zona sur con el fin de dar a conocer los diferentes proyectos y seguimiento de iniciativas.